bueno buenas tardes muchachos iniciamos el vlog en el carrito estamos acá ya en el aeropuerto un día más en esa vía bro no vean ese maldito plano estamos en eso que la pegas estamos acá pelean por allá muchachos todo es de otras aerolíneas menos la de nosotros güery que sucede ahí huevón qué sucede ahí güery si existe no si voy viajamos bueno muchachos ya estamos por acá la pasamos estamos ready a las cositas y nos vemos al otro lado vamos del otro lado ahora sí ya entramos como a ir a la sala de espera antes de eso vamos a tomar un café vamos para esa misma casa sentaditos soy con el lean vean qué pasó algo extraño qué pasó mi bro vean vamos para la cárcel esos son los personajes el viejo richi vamos por otros personajes de esta travesía güery a quien interpreta en ese viaje brother yo soy viejo jordi dios manda lluvia no mira eso es salsa gol nunca lo he probado mani se ve chimba yo soy frío 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 hay hielo llega todo que me congelo eso es que me pegue un tiro yo solo voy a decir una cosa que estamos sudando y tenemos calor en bogotá si maldito sol yo soy bien yo soy listo cállese papi nadie esta hablando con usted mani papi yo no te esta bueno muchachos listo para las 25 horas de bus relajado tocó vamos a entrar a esa mano en el aeropuerto chame muchachos llegamos a cartagena nos lavamos acá nos acabamos de bajar del carro y no esta don daniel papi viejo lindy Muchachos, ¿se acuerdan que teníamos personajes? Pues este es Don Daniel Don Pache Don Pachito Bueno, ya entramos Les voy a hacer un tourcito por acá Bueno, muchachos, aquí iniciamos Y acá tenemos un bañito Tan reposado, melo Tenemos una salita, muchachos Muchachos, acá tenemos una cocina Hay nevera también Aquí tenemos para lavar la ropa Toda la vuelta, melo Televisorcito, mesa grande Por aquí tenemos, pues, las maletas Vean, por acá tenemos un pequeño balconcito Por aquí viene esa Ay, que pobreza Uy, ¿dónde prendo la luz? Ya la encontré Pues el siguiente de nosotros, a ver, ¿qué es esto? Ah, pensé que era una maldita araña, escucho Ay, alábalo, papi Increíble Por acá tenemos el cuarto del güero Cuartico del güero Ah, güey, puta, se tiene eso Baño privado para el güero Aquí está Y para la Davis Que soy yo Ah, ¿vienen Betis? Mira, sí, sé ¿Dos para mí? Ya te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué Y para dónde No, no, mira eso Buen Hola, mi pullececha jajajaja Mano, es algo interesante No, por qué fue el puto TikTok Mani? Hey, me enteres de todo, huevos Ya siempre Mani, que muero Ah... ¿Qué? Ya son a cinco. Mani, ya nos vamos, son a seis Mani... ¿Por qué? ¿Por qué qué, Mani? La toalla Dígame, periqui, ¿por qué vas a hacer la toalla? ¿Qué? Dígame, periqui, ¿por qué vas a hacer la toalla? ¿Para qué? ¿Para bañarme? ¿Para bañarse? Ya son a seis ¡Hola, amigo! Te volví saliendo, hijo de puta Te volví, bobo ¡Adiós! ¡Adiós! Segundo día Nos vamos Para la playa, sí señor ¡Buenos días, Cartagena! Vamos a cambiar la gorra Uy, vamos a llegarnos esa, bro ¡Ahora sí! Bueno, muchachos, buenos días Son las siete de la mañana Yo nunca he entrado al mar aquí Nunca había venido a Cartagena Vamos para allá ¡Claricordnung! Buen día Dejalo ahí, metete Si... ¿Quieres ir a lo mejor? Es como los veas ¡Oyyy! Muchachos, que ahí se me inunda así, hijo de puta Bueno, yo ya estoy Bueno, entonces salchicha Cafecito también Y pancito Acá hay pancito Asimilando por acá la vista Si ven ese carro Increíble Ah no, man Va en eso Pero bueno, anda, está cierto que lo es Bueno, sigo al fin Un pancook De palmitos de cangrejo Ya lo aprobó Si, por eso De palmitos de palmitos no Ah, que idiota Según día Para que se despedir de absoluta Menas A mí no menos No, 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 no No, no, no Le han me y no le agarras al final Malvido Malvido Vamos a comer eso Después de venir por allá Y No ganas Ahora son Que te sedamos No ganas Gracias por ver el video.